El impresentable de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, ese soplagaitas, mamacayos, chupóptero, que es todavía más inepto e ignorante que tú. Y eso ya está acá. Organizó un mitin a las afueras de la corte para denostar, atacar y desprestigiar a los ministros que le han dado palo a las propuestas anticonstitucionales que tu gobierno ha aprobado. Sí, tú y tu gobierno se la pasan haciendo propuestas anticonstitucionales. ¿Ya ves cómo todos ustedes son unos ineptos, unos ignorantes y unos corruptos? Este prófugo del ácido fólico mandó ataúdes con la cara de los ministros y justificó hermosamente el actuar de sus tonterías. El ataúd es una forma de dar a conocer la inconformidad contra ese sistema. ¿Qué siglas tenían ahora los ataúdes? Suprema Corte de Justicia. Pero ahí lo comentaban, que era una manera de decir, ya este sistema de elección de la Suprema Corte debe terminarse, debe ser sustituido por el voto directo universal de los ministros, de los magistrados y de los jueces. Hijo, no, de veras, pinche Cuitláhuac. Da explicaciones académicas como si se hubiera instruido con los nuevos libros de texto gratuitos de la CEP. Seguro, sí. Seguro. Y para rematar, con la soberbia que le da el saberse querido por su amo, el inverbe gobernador de Veracruz dijo que no se va a disculpar con la ministra Piña. La última, gobernador. A ver. Haciendo referencia a lo de la ministra Norma Piña. Sí. No habrá una disculpa pública por haber... Pero yo no la insulté. Yo no la insulté. Ni ella me lo está solicitando tampoco. No bueno. E imitando a Laura Zapata, sale de su mañanera con un movimiento estilo motomami. Miren. Interpreten mi silencio. Saogo, papi, saogo. Pero claro que el peor gobernador de Veracruz, y digo peor, porque a ese gran estado le ha tocado cada espécimen de mandatario que, ¿qué les digo? O sea, este aborto del payaso de Platanito se siente intocable porque lo protege el que le dio la orden. El caso de Veracruz tiene un extraordinario gobernador. Ahora muy atacado en estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron muy fuerte. Pero ya llevaba mucho tiempo para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláguas García. Mira. Y mientras el inteligentísimo gobernador armaba una gran fiesta con sus funcionarios, esto ocurrió en Papantla, Veracruz. Un comando ingresó al bar El Indio y disparó contra los asistentes matando a tres personas. El gobernador Cuitláguac atribuyó el hecho a un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. ¿Qué busca este chupóptero? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, primero, lamerle los pies al presidente y si se puede, ir más arriba también lo haría. Y por supuesto, buscar notoriedad a nivel nacional porque dicen las malas lenguas que quiere ser presidente de Morena. Se ahogo, papi, se ahogo. Ya cualquiera. Sí, ya cualquier idiota puede ser presidente de Morena y si no, pregúntenle a Mario Delgado. Todo esto va de la mano con la campaña de desprestigio que el presidente desde la máxima tribuna emprendió contra la ministra Piña. Y la Suprema Corte Andrés anunció con bombo y platillo una investigación de que una excolaboradora de García Luna de nombre Sonia Vargas fue contratada por la ministra Piña. Ayer vinieron, me entregaron de la oficialía de parte de Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí de mis vecinos de la corte y lo que me trajeron muestra resulta resulta que la presidenta de la corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna. Sí, que la ministra contratara a la directora de recursos materiales de García Luna pues si la neta sí, sí está cabrón. Según López, Sonia Vargas Terrero, contratada por la presidenta de la Suprema Corte como directora de administración del Consejo de la Judicatura Federal es parte de la trama de corrupción de Genaro García Luna que involucra 225 millones de dólares de contratos públicos investigados por la UIF. Madres, madres. Además, vino el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, Pablo Gómez, a clavar el último clavo de este ataúd. La de la Policía Federal en el periodo de Calderón Sonia Vargas Terrero que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Huitláhuac y Pablo Gómez habían hecho su tarea enterrar a la ministra y junto con ella a la Suprema Corte imperialista fifí y conservadora. Nada más que hubo un pequeño problemita. Una nota de Milenio firmada por José Antonio Belmonte le recordó al régimen de la 4T esto. Sonia Vargas Terrero, la funcionaria involucrada en la entrega de contratos ilegales de la Policía Federal con Genaro García Luna y que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la conferencia mañanera de este viernes por haber sido contratada en la actual gestión de la ministra Norma Piña en el Consejo de la Judicatura Federal. También trabajó en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vargas Terrero fue hasta febrero del 2019 directora de gestión de pagos y operación financiera de la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. De igual forma, entre marzo de 2019 y marzo de este año, Vargas Terrero fue directora de gestión de partes áreas en la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Hertz. ¿A poco no la 4T es una chulada? Una chulada, está hermosa. No son buenos ni para inventar historias. Atacaron a la Suprema Corte para que los ministros fueran votados por el pueblo como en la época de Juárez y resulta que en la época de Juárez a los ministros no los votaba el pueblo y ahora dicen que Susana Vargas Terrero es el mismísimo diablo, Vivianita en mi vida, el mismísimo diablo y resulta que todo este sexenio trabajó con Marcelo y con Gertz Manero. ¿A poco no Andrés es bien honesto? Hijo, Andrés, y ya que eres tan generoso, pero tan generoso con el ejército, ay, y por el bien de la austeridad republicana, ¿por qué no le dices a Luis Cresencio Sandoval pues que se encargue también de la Suprema Corte? Ese güey es re bueno para negociar, logró que un departamento de 30 millones le costara 9 y ganando menos dinero que tú le alcanzó perfecto para poder vivir rodeado de la élite que tanto odias.